¿Qué es su nombre señor? Reyes ¿Perdón? Reyes ¿Reyes? ¿Y qué fue lo último que le dijeron en el Expo Fashion? ¿De que sí se iba a realizar? ¿Que estuvieran todos listos aquí? ¿O cuál fue la recomendación de los organizadores? No, sí se va a abrir ¿Sí se va a abrir? Ok ¿Usted vea qué es lo que vende? ¿Qué es lo que está comercializando? Yo no me vengo con el otro chavo Ah, ok ¿A qué hora empieza? A las 10, creo que a donde abrí ¿Sabe cuántos más o menos son los que participan en el Expo Fashion? No, me la veo, claro